¿A quién es este corregimiento de Macri? Inició la ola de conectividad en el país con el presidente Duque, él ha iniciado la ola de conectividad de este gobierno. Empezamos hoy con base en la ley que logramos promulgar, o que el gobierno promulgó, y estamos muy, muy contentos. Vemos cómo los niños van a usar la conectividad, cómo las personas van a poder buscar un segundo idioma, que ya nos dijo una niña acá precisamente que quería aprender francés. Así que conectividad es equidad, nos vamos con todas, vamos a estar en todo el país. Muchas gracias. ¿Comienes el futuro en esta ola de conectividad? Comenzó el futuro, el futuro llegó, aquí estamos el futuro digital, es de todos, tiene que ser de todos. Así que así estamos, en esta ola de conectividad en Colombia ya dio inicio. Muchas gracias.